En este momento, desde la fase compensatoria, logramos hacer una investigación y se tiene el contacto con el 95% de los alumnos. Hay un 5% que todavía no se logra contactar, pero los maestros pues están haciendo el mayor esfuerzo para ir a buscar hasta sus casas. ¿Este 5%? ¿A qué se debe este 5% que no ha logrado? No, todavía no. A partir del lunes próximo vamos a levantar una encuesta de autoevaluación levantada para padres de familia, maestros y alumnos. A partir del 17, una semana completa se levanta esta información.